La ruta se ha celebrado entre el 21 de agosto hasta el 12 de octubre, dividiéndose entre tres itinerarios y 40 municipios de norte a sur y de este a oeste de nuestra región. El próximo 31 de octubre será la final aquí en Cartagena, concretamente en la terraza del Batel, en un lugar icónico, maravilloso de nuestra ciudad, donde los finalistas competirán por hacer la mejor marinera. La final estará compuesta por diez finalistas en la categoría de la marinera tradicional y diez finalistas en la categoría de marinera reinventada. Los ganadores de ambas categorías recibirán un premio de 1.000 euros. Gracias por elegir Cartagena para la final de la ruta del concurso regional, porque no podía ser en otro sitio, sino en la ciudad que vio la primera marinera. Allá por los años 80, cuando los entonces marineros que teníamos aquí en la ciudad nos pedían rosquillas para comerse esa ensaladilla, y de ahí vino la marinera. Nos debemos sentir muy orgullosos porque las marineras ya se comen en toda la región y fuera de nuestra región. Esta primera edición de la ruta se ha convertido en una gran oportunidad para dar a conocer la riqueza gastronómica, turista y cultural de la región de Murcia, impulsar y apoyar al sector de la hostelería, promocionando el turismo y el comercio tradicional, así como dinamizar diferentes municipios de nuestra región. Cartagena, recientemente, acaba de adherirse a la culinaria MedCity, una nueva apuesta gastronómica dirigida a toda la cadena de valor del sector de la gastronomía y el turismo gastronómico que nace en la colaboración de cuatro destinos urbanos extraordinarios con una trayectoria turística impecable, como es Barcelona, Palma, Valencia y ahora es Cartagena, en la que la dieta mediterránea estará presente en todos los niveles con una gran sensibilidad por la gastronomía sostenible. La gastronomía es un vector fundamental del turismo de Cartagena y para la región, porque siendo el décimo destino favorito de los turistas que eligen turismo gastronómico. Y, según el cuarto estudio de la demanda del turismo gastronómico, en 2023 también en España nos eligen. Estos datos nos sitúan como destino turístico todo el año. De hecho, la gastronomía es el segundo producto turístico que más valoran los turistas que nos visitan después del sol y de la playa. Voy a pasar a nombrar los finalistas para que, bueno, que dentro de, bueno, esta es la final, que será el día 31 de octubre, en la terraza del Batel, que, bueno, ya digo, será a las cinco y media. Estaremos, bueno, unos finalistas que ahora pasaré a relatar. Y también quiero destacar un poquito el jurado, ¿no? Un jurado también de excepción, que va a estar Pachira Rosa, va a estar Joaquín Reyes también, que es el director de la lista de gastrónomos, va a estar Teresa Vibancos, va a estar también el director del ITREM, Juanfra Martínez. O sea, va a ser una gala que yo creo que esto va a ser un antes y un después. Yo creo que la concepción de la marinera como producto sin parangón que tenemos. Y creo que esto, espero que ya no solamente sea el Ayuntamiento de Cartagena, sino el resto del Ayuntamiento de la región de Murcia, sean los que se involucren en esta causa y podamos ir cada año a un Ayuntamiento haciendo esta gala final, en la que, sobre todo, es darle valor a este producto. Bueno, pues sin más dilación, quiero pasar a relatar un poquito estos bares. Como mejor marinera tradicional, hay diez finalistas. Serían Turrincón, de Jumilla, Avalon, de Cartagena, de Tomar, en Murcia, Vencedores, Cartagena, Sal y Almagre, Mazarrón, Los Amigos, de Bullas, Casa de la Cultura, Molinos, Marfargones, de Cartagena, La Perra Chica, Mazarrón, El Mosqui, Cabo de Palos, y La Barra de la Luz, de Alcantarilla. Esto sería como marinera clásica o tradicional. En cuanto a mejor marinera reinventada o creativa, yo voy a decir que estos son los siguientes finalistas. Empezamos con Depinchos, en Mazarrón, De Antojo, Los Pagán, El Sol, Sejín, Atrio Beach, de Los Alcázares, Rincón, de Pedro, en Sejín, El Vinagrillo, Cartagena, La Tasca, Carasparra, Nazareno, de Moratalla, Urbana Fusión, de Murcia, y Restaurante Marusca, de Águilas. La verdad que agradecer a la asociación todo el esfuerzo y toda la implicación que está generando para que la ruta cada vez sea más potente. Nosotros estamos encantados de contar y ser socios vuestros del primer día y así seguiremos, si todo va bien. Belén, bueno, el Ayuntamiento de Cartagena, esto es un marco idílico. Estamos aquí en la ciudad trimilenaria y, como ha comentado ahora Luis, si nos ponemos a ver la lista de finalistas, más del 30% son de la zona. Quiere decir que, al final, los orígenes, identitariamente, se están generando. Pero, bueno, a ver, es cierto que la medinera es una cosa que se está extendiendo muchísimo porque ya incluso vamos a provincias limítrofes o regiones más lejanas y ya nos están copiando por toda España. Bueno, para Mau, la verdad, que el tema de la marinera ha representado una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es generar momentos de unión y conexión para facilitar la vida de las personas y qué mejor que tomarte una marinera con una cervecita, con la familia, con los amigos. Yo creo que a todos nos gusta.